Hola, soy Ruby Gilman, hoy en día vivo con mi hermano Sam y con mi madre Agatha. No puedo creer que esa criatura tan aterradora casi acaba con toda mi ciudad. Te lo contaré todo para poder desahogarme y tratar de borrar de mi mente a esa criatura que casi me mata. Era un día normal y común y corriente, me había despertado temprano para ir a la escuela, me levanté y me aliste para asistir a mis clases, me fui a mi cocina y al llevarme pude dar cuenta que mi madre estaba ahí pero se encontraba viendo las noticias en la tele, no le presté tanta atención porque a veces el noticiero es muy exagerado y le pone mucho drama a lo que pasa en la ciudad. En eso cuando escuché la palabra criatura gigante, me puse alerta ya que pensé que se trataba de Chelsea, o sea la reina Nerissa. Volte a ver la televisión y vi que no se trataba de Nerissa sino que se trataba de otra criatura que apareció en agua y justo en el momento que pasaron una imagen de la criatura, pero estaba un poco borrosa como se lo puedo describir, era como un reptil nada más, ya que no mostraron imágenes de la criatura completa. Solo su rostro y nada más. Llegando a la escuela me alegre ver a mis amigos o sea Trevine, Bliss y Margot Connor, les pregunté si habían visto las noticias, ellos me preguntaron a qué te refieres y de qué cosa estás hablando porque estás preocupada, acaso pasó algo algo malo, yo les tuve que explicar todo para que me entendieran, ellos se pusieron pálidos y me respondieron que si vieron a esa misteriosa criatura tan aterradora, en ese momento tocó el timbre de la escuela y teníamos que ir a nuestros salones. Estaba en clases de matemáticas y la verdad es que ya quería irme para mi casa, faltaba poco para que tocara el timbre de salida, cuando en vez de escuchar el timbre de salida, se escuchó una alarma muy estremecedora. En esa zona radio se prendió y una voz que dijo atención estudiantes todos, deben evacuar de inmediato el plantel ya que una criatura gigantesca se acerca y pueden haber muchos desastres, cuando de repente la voz se cortó y todo recogimos nuestras cosas y nos salimos de nuestros salones, y nos dirigimos afuera del colegio, al llegar vi a una gran cantidad de estudiantes viendo el mar. Me acerqué y desde lejos veo que en el mar, ahí estaba esa criatura que vi en la televisión, tenía unas placas dorsales muy pequeñas, de repente esa criatura se puso en dos patas y pude ver mejor sus detalles, tenía una cabeza como de un reptil, una cola muy larga, brazos casi pequeños pero con patas muy afiladas, y la criatura era extremadamente gigante, todos los que estaban alrededor sacaron sus celulares, y empezaron a grabar muy asustados y temblando, a lo lejos vi un barco y lo reconocí, era el barco del Capitán Gorgon Ligtouze, el cual también tenía su celular y hacía una transmisión en vivo, de repente el Capitán Gorgon sacó un camión y apuntó a la criatura y disparó, pero no le hizo nada a la criatura a la vez que escuche decir al Capitán Gorgon que a esa criatura es nombrada como el Rey de los Monstruos, yo igual decidí nombrarlo así, tenía que hacer algo hasta que recordé que podía transformarme en Kraken gigante, estaba a punto de salir corriendo y saltar al mar pero en esas llegaron unos barcos de guerra que eran más grandes que el barco del Capitán Gorgon, los barcos de guerra lanzaron fuego a la criatura lo cual si le hizo efecto, la criatura cayó al agua pero enseguida se levantó y se fue nadando resultando su escape, después de que la criatura se fuera a todos, empezaron a evacuar porque estaban muy asustados, después de que anunciaran de que esa criatura no iba a regresar, en mi mente pensaba que no sería Nerisa, controlando a esa criatura nombrada como el Rey de los Monstruos, pensé y me imaginé muchas cosas y dudaba demasiado que esa criatura se iba a alejar de la ciudad, al contrario volverá más agresivo y pueden haber muchas personas muertas y parte de la ciudad destruida, en un día tranquilo en mi colegio estaba pasando clase y yo quería irme a mi casa pero las horas parecen ser eternas, cuando de repente una alarma sonó, y nuevamente una radio se prendió y una voz dijo que teníamos que evacuar muy rápido la escuela, porque es muy urgente ya que esa criatura nombrada como Rey de los Monstruos, estaba de vuelta y parecía que se estaba acercando, de repente las luces de unos helicópteros iluminaron el mar, ya que esa criatura estaba de vuelta, yo me alejé de mis amigos y estaba a punto de saltar al agua y transformarme en una crack en gigante, pero en esa mis amigos me detuvieron y me preguntaron que intentaba hacer, yo les expliqué lo que iba a hacer, ellos me respondieron que no lo hiciera, que estaba lloviendo y tenemos un mal presentimiento, les dije que estaría bien así que salte al agua y me transforme en crack en gigante, nadando en lo más profundo fui a donde estaba esa criatura, me levanté y la criatura se percató a toda mi presencia y se dio la vuelta y el verme me rugió muy fuerte, no tenía que perder tiempo así que, fui rápidamente hacia la criatura y le di el primer golpe con uno de mis puños, la criatura respondió golpeándome con uno de sus brazos, el golpe fue tan fuerte que caí y me volví a levantar muy rápido, estaba por darle el siguiente golpe, pero la criatura me golpeó con su cola haciendo que nuevamente que cayera y me volví a levantar para poder atacarlo, en esa utilicé mis ojos láser eso hizo que la criatura cayera al fondo del mar, creí que había vencido a la criatura, pero yo estaba muy equivocada porque inmediatamente me di la vuelta y me acerqué al barco donde estaba toda la gente de la escuela, pero de repente noté que un brillo azul se iluminó al fondo del mar, cuando la criatura se emergió del mar vi que sus espinas dorsales estaban iluminados de un color azul, cuando la criatura me disparó lo que también pareciera ser rayo láser azul, yo nuevamente utilicé mis ojos láser y le disparé en la cara de la criatura, pero ese monstruo muy furioso me agarró y me lanzó muy lejos casi impactando cerca del barco, me volví a levantar y con un golpe me lancé a la criatura me alegre porque eso si logro lastimarlo, la criatura me rugió de nuevo, la criatura nuevamente utilizó su rayo láser azul, pero antes de que me disparara yo le di un golpe en la cara, la criatura utilizando una de sus garras me rascó el estómago, yo respondí con un golpe directo en la cara y otro golpe en el estómago, después utilicé mis ojos láser y le disparé en su estómago, la criatura cayó nuevamente estremeciendo el piso, creí que esta vez se había logrado derrotar a la criatura, pero me desilusioné porque no fue así, me di la vuelta y ese monstruo estaba enfrente mío, y la criatura me dio un fuerte golpe que me hizo volar un poco lejos y al caerme lastimé, la verdad es que ese golpe si fue muy fuerte porque me dejó viendo estrellas, me puse de pie pero para cuando lo quise golpear nuevamente la bestia ya había escapado, lo vi yéndose sumergiéndose al fondo del mar y a la vez que muchos helicópteros me iluminaban, yo me sumergí al fondo para transformarme nuevamente en mi forma normal, después subí a la superficie en la cual mis amigos se acercaron corriendo y me preguntaron si estaba bien, yo le respondí que si pero un poco adolorida, no podía dormir bien por lo que había sucedido porque no se podía quitar de mi mente el rostro de esa criatura nombrado como el rey de los monstruos, me pregunté de dónde vendría esa criatura y cuál es su propósito en este mundo y por qué será malvado, me suena que seguramente esa cosa es controlado por Nerisa, pensé y después me dije no creo porque cuando peleé con esa cosa no mostraba ningún comportamiento como si fuera controlado por unas máquinas, bueno ya descansaré que tengo mucho que hacer, me acosté pero era muy difícil dormir, porque no se me pueden borrar de mi mente ese rostro tan horrible de ese monstruo, y tengo el presentimiento que esa imagen y el rostro tan macabro de esa criatura serán imborrables y tendré que convivir para toda la vida, trataré de conciliar el sueño pensando en otras cosas para no mortificarme mi pensamiento, mañana en las horas de la mañana haré una investigación para saber quién es y de dónde salió de esa criatura, porque tenemos que estar preparados por si llega nuevamente para atacarnos, en este momento dejaré de pensar en eso para no entranquilizar mi mente, porque sé que mañana me pasarán cosas muy importantes para mi vida. Me desperté temprano pero al levantarme escuché mucho ruido afuera, así que salí de la casa para ver qué era y vi un montón de helicópteros y uno de ellos llevaba una bomba casi gigantesca, y luego vi a un montón de militares corriendo rápidamente y quedándose en un punto fijo apuntando sus fusiles, y vi como uno de los helicópteros bajaba para soltar la bomba y los soldados lo recibían y luego lo ponían en una embarcación, estaba muy asombrada porque parecen escenas de ser una película de acción, pero después pensé en medir que al parecer tiene un plan estratégico con esa bomba.